Te voy a contar la historia del mexicano Tenía bastante mujer y tenía bastante ganado Él siempre salía arriba de su caballo Con su sombrero más grande y hablaba trabajado Oye, tú, mujer, besame, mujer, te adora Quiereme, besame, acaríciame Mañana vengo con ti Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser tu rey Era un cacique puestón muy despreciado Besaba a las mujeres ya bien tomados Su caballo era el chaval ya bien cansado Una noche me enteraron su cuerpo no bien enterrado Con su sombrero muy grande y hablaba trabajado Oye, tú, mujer, besame, mujer, te adora Quiereme, besame, acaríciame Mañana vengo con ti Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser tu rey Oye, tú, mujer, besame, mujer, traidora Quiereme, besame, acaríciame Mañana vengo con ti Yo quiero, yo quiero ser tu rey